La subsegurita permanezca sentada y mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del tren. Cuide a sus pequeñitos. Muchas gracias. ¡Gadda, partners! For your safety, remain seated with your hands, arms, feet and legs inside the train. And be sure to watch your kids if any of you folks are wearing hats or glasses. ¡No, no, no! ¡Gazú, here's the wildest ride in the wilderness! ¡Gazú, there's a fuller onto it! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!